Vamos a derretir más o menos una cucharada de mantequilla con un poco de aceite en esta olla. Le vamos a poner la mitad de una cebolla y un ajo grandecito. Todo está cortado así grande, no se preocupen porque vamos a licuar esta sopa. Vamos a cocinar esto unos 6 minutos más o menos hasta que la cebolla se suavice. No me quemen el ajo que su sopa va a salir amarga. Trabajen en temperatura media. He estado revolviendo esto bastante a menudo. Asegurarme que ese ajo no se queme. Le voy a poner una cuarta cucharadita más o menos de comino. Vamos a cocinar eso. Una pizca de nuez moscada. Tengo aquí dos pedazos de brócoli que los he cortado con los tallos y todo. Deben ser unas 4 tazas. No se me preocupen mucho de las cantidades exactas porque esta es una sopita y no importa. Vamos a cocinar un poquito nuestro brócoli que se ponga así verde oscuro. Vamos a poner un poquito de sal, no mucho porque le vamos a poner queso a esto al final. Un poquito de pimienta. Voy a cocinar esto con agua. Pero si gustan le pueden poner caldo de pollo o caldo de verduras pero que sea muy bajo en sodio. Vamos a aumentar agua para cubrir el brócoli. Vamos a hacer que esto hierva. Le bajamos la temperatura y dejamos que hierva lentito unos 20 minutos. Esto ya está cocido. Esto ya está listo. Ahora lo vamos a licuar. Si tienen una licuadora de inmersión, úsenla ahora. Si no, esperen que esto se enfríe y métanlo a la licuadora. No licúen líquidos calientes que va a salir volando por todo lado. Le vamos a poner una taza de queso cheddar rallado. Le pueden poner más queso si gusta. Lo voy a probar yo y a ver si quiero ponerle más queso. Le vamos a poner una media taza más. Necesito un poco de sal. El queso ya está derretido. Le vamos a poner crema, o sea, nata, crema de leche. Le pueden poner pura leche o crema y leche mezclada, half and half, lo que quieran. Le voy a poner una taza. No queremos que esto hierva. No queremos que se corte nuestra crema. Solo queremos calentar. Necesita sal, pimienta. Ya está listo para servir. Voy a servir mi sopa con un poquito más de queso. Vamos a poner un poquito de pepitas de calabaza. Me gusta sentir algo así crujiente en mi sopa y como no le estoy poniendo ni pan, ni papa, esto va a estar perfecto. Qué rico se ve eso, ¿verdad? A ver, probemos nuestra sopa. Les prometo que esto está, oh, mmm, delicioso. No necesita harina, no necesita maicena, no necesita nada. Tiene la buena, tiene una buena consistencia. Está, pero así sedosa. Deliciosa de sabor. Muy rica. Mmm. Muy rica. Gracias por ver el video.